Buenos días, capital mundial de la gimnasia rítmica. Queremos mostrarles qué es el Euskal Gym. Si les apetece, les invito a conocerlo. El Euskal Gym El Euskal Gym es una competición, no es una competición, porque no vienen a competir, vienen a exhibirse las mejores gimnastas del mundo. Lo que se ha hecho bien en este tipo de eventos como es el Euskal Gym es precisamente el hecho de que niñas jovencitas tienen a sus referentes muy cerca, tan cerca que comparten tapiz junto a ellas. Entonces es una fuente de motivación, de referencia, de ilusión. El Euskal Gym 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!